Relajamos, sería como casi el último diván y me está dando como si me pianto un lagrimón. Porque lo ves que me encaricí con esta ofición, este oficio y bueno, ¿qué va a ser? Tremendo el diván. Tremendo el diván, la gente se ha enganchado y es una manera de conocer al candidato en serio, detrás, a la persona, ¿no? Hay cosas que no sabíamos, esta especie de hobby que tenían, algunos raros, ¿no? O particulares, perdón, raro sería, no sería la palabra. Voy a buscar al asistente. Por favor, por favor, es más que fundamental. Lo que sí le pido, en este caso, usted se convierte en Juan Manuel, ya no en gobernador, porque ya sería como raro decirle gobernador. Yo, si vamos a empezar con la terapia, lo que te pido es que no me diga Juan Manuel, decime Juan, porque Juan Manuel era cuando me retaban de chico. O sea, ¿viste? Cuando vos tenés dos nombres, te dicen Juan Manuel porque estaba todo mal. Justamente ahí queríamos llegar, ¿eh? Vamos a llegar al momento donde lo retaban y le decían, Juan Manuel, puede acomodarse, por favor, puede sentirse más cómodo. Yo estoy tremendo así, ¿eh? No, todos dicen que están tremendos y cómodos y en el fondo no lo están. Uh, uh, esto ya de paro lo que dice. No, lo voy a mirar. Son pocas horas de sueño, no está nada fácil. Yo, por favor, que al menos no ronque. Los pies, por favor. No, vos sabés que me pasé un día haciendo reiki, me dormí. Ah, es que reiki es otra cosa. Pero me dormí. Sí, suele suceder. Un horror, pero aparte. Sí, no queda bien, pobre. Y aparte, sí, la consulta queda, ¿no? Lo que sí, los piecitos están bien ahí. Los piecitos, sí, sí. No, 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 más arriba, por favor. ¿Puedo decir? Sí, como lo bien. Es como ellos, ahí está, la hacemos completa. ¿Sabés qué? Chau, pues. Absolutamente. No vemos en el corzo. Si usted quiere mirar hacia el techo, al costado, donde usted quiera, yo no lo miro, no por una cuestión de falta de respeto, chicos, sino por una cuestión de no intimidar, no condicionarlo con mi pregunta. Mi único tema, yo miro al techo y todo, ¿tengo que decir lo que veo o no? No, 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 por favor. Esa es la parte justamente que no tiene que hacer. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Yo cambio hasta el timbre de voz, le digo, así que por favor no se asusten. No, muy grosso. Lo ven, dicen que no lo ven cómodo. Bueno, chicos, ¿está bien? ¿Me falta el armador? No, no, ¿sabés qué? Chau, ahí está. Ahí está, ahora sí está cómodo. Ahí se terminó lo que se da, vieja. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con usted, con la persona y no le vamos a decir Juan Manuel porque tiene que ver con esto del reto y la verdad que lejos estamos de querer retarlo. Queremos que usted se sienta cómodo. Me voy a levantar un poquito. Muy bien. Hoy no leí el diario así que todavía no me retaron. Ahí está, no, no, no. Ahí está. Muy bien. Uy, qué bueno, qué bueno. En este caso que es muy tempranito, me puede decir y le puede contar, por ejemplo, a mi hija que tiene 16 años y que sabe solamente que usted es el gobernador pero no sabe más allá de su vida. ¿Quién es Juan? Si usted le tiene que explicar allá. ¿Juan es? ¿Quién es Juan? Juan es un flaco que es idealista que quiere cambiar el mundo. Idealista. Un soñador, digamos, ¿no? Sí, definitivamente. Soy un soñador. Está muy bien. Y para cambiar ese mundo, Juan tiene algunos desafíos pero también tiene algunos miedos. Si usted tiene que nombrar uno o dos o los que quiera en realidad, ¿cuál sería su mayor miedo? Mi miedo, la verdad es, yo no tengo miedo por mí, tengo miedo que a la gente que quiero le pase algo. No es mi único miedo. Nada más. ¿Y a Juan qué le causa placer? Pero el placer en serio, ese placer lindo, si se puede decir. Aparte de ver ganar la juventud. También, está dentro de la lista. ¿Pero qué le gusta? Ese gol en el último minuto, tremendo. ¿De qué disfruta, Juan? Me gusta, a ver, mis hijos corren, uno corre en auto, otro corre en karting. Verlos divertirse, me divierto y me da mucho placer las salidas de Juanita, mi hija, que tiene 11 años, que es realmente un sol y eso me da mucho placer. Aparte de, qué sé yo, tengo hobbies, cosas que me divierten. Ah, ya vamos a ir hacia ese lugar. Usted se reconoce seguramente como un hombre virtuoso pero también con algunos defectos de su personalidad, todos los tenemos, no se sienta mal, no, lo estamos juzgando en absoluto. Si tiene que nombrar algún defecto, ese que le moleste y que dice, la pucha, es un desafío que quiero cambiarlo y con los años no estoy pudiendo, es mi gran lucha. ¿Cuál diría? Soy un tipo culposo y claro, en mi laburo estoy para atrás porque ahí todos los días trabaja sobre eso. Culpa, culpa por ejemplo de no estar, culpa porque lo absorbe. Culpa de estar, culpa de no estar, culpa de proteger, de sobreproteger, de olvidarse, de no estar, de todo, de todo. Culpes, eso es importante. Tremendo, tremendo. Hay que arrastrar la culpa, claro que sí, hay que luchar con la culpa. Y bueno, nos corramos de ese lugar, Juan, y vamos a la otra parte también, reconoce sus virtudes. No quiero que me dé una lista de virtudes, ¿eh? ¿Cuántas horas tenés? ¡Oh, tremendo! Miren que tenemos beda hasta las ocho. Una virtud que usted consigue y diga, ya pucha, soy bueno para esto, ¿eh? ¡Qué buena que soy! ¿Querés que te diga la verdad? No, no, bailo como Walter, tremendo. Estamos hablando de virtudes, gobernador, digo, perdón, Juan. No, la verdad es que soy terco como una mula, esa creo que puede ser una virtud. Voy para adelante y empujo y empujo, aunque vengan degollando. Primera vez que escucho que la terquedad es una virtud. Sí, 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 voy para adelante. Insiste, insiste, es como el burro, ¿viste? No. No, 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 no. Chicas, por favor. Acá tenemos otra broma, el burro. No, le pido, por favor, le pido, este es un ámbito ahí. Usted es abogado, ¿verdad? Sí, soy abogado. Y se dedicá de lleno a la política. ¿En algún momento pensó no dedicarse a la política, a poner un estudio y, bueno, trabajar de eso? Sí, pero siempre me gustó la política. Lo hice, trabajé de abogado un tiempo, pero mi pasión siempre fue la política. Lo saco de ese lugar y... ¡Pah! Saca. Lo demás, y le digo, es el último, y le digo, si usted hubiese elegido otra profesión, o oficio puede ser, ¿no? ¿Cuál hubiese sido? ¿Por qué uno tiene... Ay, si yo hubiese sido cantante, por ejemplo, en mi casa me hubiese sido ser cantante. No, no, ese es mi tema, a mí me hubiese encantado ser cantante, músico, algo de eso. No, no, es mi tema, yo me encantaría. ¿Qué tipo de música, Juan? Me gusta toda la música, en eso soy horrible, o sea, escucho, puedo pasar de escuchar cumbia, música clásica, haciendo escala en lo que se te ocurra. ¿Escala tipo... ¿Ese tipo escala? Lo que venga, lo que venga. Él canta. ¿No puede cantarnos un poquito de algo? No, vos sabés que de ese entorno está en el himno nacional. Pero no importa, si acá nadie se entera, no un poquitín, una canción que le diga algo, esa canción que le pegó en el corazoncito. No, tremendo, no lo estaba acordando, no, no, no. Yo sé que le gustan los guayras. Es muy temprano. ¿Alguno de los guayras puede ser? Hay una canción hiciera... Tremenda, mi estrella, predilecta, estrella. Me gusta, la... Ojo con mi almita de Andrés, de mi carna. Mi almita preferida también, guarda que está ahí. Eso va como trompada también. ¿Qué profesión? Y será de los rancheros también el gusto. Le gusta, será de los rancheros. Son las canciones preferidas, por alguna razón debe ser. ¿Sabés qué? ¿Qué profesión? Quiero que te cuente. Nunca diría Juan, ya me dijo cantante, me hubiese gustado ser abogado ese, dedica a la política, pero esto no es para mí, por ejemplo. ¿Cuál? Yo nunca podría ser ingeniero. Pero mire usted, qué casualidad, como Macri, por ejemplo, que lo es. Pero bueno, esa es una acotación mía que no viene al caso. Mirá, vos sabés que no lo habías pensado, pero dicho y hecho. Ah, ingeniero, ¿y por qué? ¿Podemos saber por qué? Porque me aburriría tremendamente. ¿Qué los números? ¿Qué es? Pues se ha aburrido, los planos, los cálculos, las cosas. Todas esas cosas que duran años, ¿no? Horrible. ¿Qué cierre los ojos? Cierre un cachito antes de hacerle la última pregunta. Uy, eso no. No, 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 no le dé miedo. Antes, no, no, pues si vos editaras lo que se dijo acá es tremendo. No, Juancito, le pido que cierre los ojos. Mejor, Juancito es mucho mejor que Juan Manuel. No tenga miedo. Me siento mucho mejor. Nosotros generalmente tenemos como una voz interior o exterior, no sé. A veces se hace audible, tenemos suerte, otras veces no. Vamos a ver si tenemos suerte. Chicos, todos cerremos los ojos. Sí, sí, sí. Todos nos concentramos. ¿Qué tal vos dirías? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo lo que quería preguntar es... A mí me han hecho un montón de preguntas sobre la cocina, sobre las cosas que me gustaban hacer, pero resulta que a él le preguntan solamente cosas familiares. ¿Cómo ir la mano acá? Lo que quería saber es qué anda pasando. Sí, si hay alguna diferenciación con los candidatos. Perdón, la pregunta, chicos, no respondan porque es la voz interior. Parece que nos cuestiona a nosotros, pero no. Sí, yo soy la voz. Rosario es la frontera, el interior. Me estoy llamando al interior. Precisamente estaba acá en caminata. Pero lo que quiero saber es por qué esta situación, por qué esta diferencia es yo con los candidatos. No estoy enojado, no estoy enojado. No, no, no. Yo no estoy enojado. Es la voz, es la voz de afuera. Estoy inservible. Recién pasa el teléfono. No quiero saber si hay algún problema. La parte que mejor le sale es la de inservible. Sí, le quería preguntar a Juan, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? ¿Juntos? ¿Juntos? No, no, no. Pero no quiero nada. Por supuesto, siempre se puede estar juntos. Tremendo, tremendo. Gran titular, gran titular. Bueno, hagamos de cuenta que se desvaneció la voz. Ya está. No hay que responderle porque es interior. No sé si me entienden. La última siempre le hacemos a los candidatos. Tiene que ver con su cuestión de creencias, si se quiere. Sabemos que usted es católico. ¿Verdad? Creyente. ¿Sí, no? ¿No me equivoco? Sí, sí, sí. Está durmiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, ya puedo. Vamos, vamos, que ya termina. Termina, termina. Y era una pesadilla tremenda. Se despierta. Claro, nos olvidamos de despertar de la pesadilla. Claro. Si el cielo existiese, Juan, y usted se encontrara a Dios ahí en el umbral de la puerta, ¿qué le gustaría que Dios le dijese al llegar? Si es que usted llega a ese lugar, ¿no? Abre la puerta y dice, hola, Juancito, bienvenido a casa. ¡Ah! ¡Cuánta fe se tiene! No, pero no, es que eso es lo que me gustaría. Yo creo que no llevo ni pedo, pero bueno. Eso es lo que me gustaría, Juan, ¿qué te gustaría? Haciendo de cuenta que llega, está bien, eso le gustaría. Y por último, alguna frase que a lo largo de estos años, con tanta campaña y cargos públicos y contacto con la gente, alguna frase le tiene que haber quedado para transmitirle a la gente y con esto nos vamos hasta las próximas elecciones. Hay una canción que compuso un amigo que tenía una frase tremenda que es, vencido nunca estás. ¡Ay! Y aparte que usó para la campaña, ¿se acuerdan? Y vencido nunca estás. Tremendo, tremenda entonación, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad que le agradecemos al gobernador por encontrarse. No, no, no. Hemos conocido un poquito más de usted y teníamos muchas preguntas más para hacerle, pero puede ser, por ejemplo, en un próximo diván. No, no, me encantaría. Y ahí les puedo hablar de las virtudes que no me dejaron hablar, que tenemos un par de horas. Nos dijo una. Era una cuestión de tiempo. Era una cuestión de tiempo. Bueno, gracias, gobernador. La verdad que le agradecemos. Estaremos ahí firmes el domingo para informar nosotros a ver cómo, a todos los salteños, a ver cómo se llevan adelante estas pasos. ¿Un mensaje de despedida? Tiene unos minutitos nada más, gobernador. Bueno, yo les agradezco a ustedes, les agradezco al canal la posibilidad de hablar con todos. Lo único que yo les recomiendo a los salteños siempre es que sepan que el que cambia la realidad es cada uno, escuchando de su corazón, haciendo lo que realmente lo apasiona, yendo para adelante. A veces digo, ¿cómo puedo cambiar yo el mundo si no tengo un cargo, si no tengo un lugar? Haciendo estas cosas todos los días. ¿Qué hacemos los gobernantes? Facilitar un poquitito más o un poco menos las cosas, no mucho más. Creo que yo no me postulo para cambiarle la vida a la gente, yo lo que quiero es acompañarlos en ese tránsito, facilitar las cosas, y que a todos nos vaya un poco mejor. Perfecto, y a respetar la vida que ya en este momento está comenzando. Gracias, gobernador. Nos vemos. No se enoje con nosotros, venga, venga más seguido. Lo de los budines no importa, no nos importa lo de los budines, no hay drama, en serio. No nos enojamos nada. Así nos vamos a la pausa. Sobre esta linda canción que le gusta al gobernador. Escucha, escucha. Los chicos son tremendos. Si prefieres que te diga...